Hola, ¿cómo estás? El día de hoy voy a preparar chicharrón de pescado. Estos son los ingredientes que necesito para preparar los chicharrones de pescado. Lo primero que voy a hacer es limpiar la yuca. Más o menos este va a ser el tamaño de la yuca que voy a freír. Voy a cortar así, tres pedazos. Vean cómo estoy retirando la cáscara, así me ayudo con el cuchillo. Voy a partir un poco la yuca para cocinarla. Ya tengo una olla hirviendo con agua, voy a agregarle un poco de sal. Y ahí voy a poner la yuca a cocinar. Voy a tapar y en 20 minutos la yuca va a estar cocinada. Sigamos. Para este chicharrón de pescado estoy utilizando tres tipos de pescado. Le voy a quitar estas aletitas. Y a este pescado le voy a hacer unos cortes. Más o menos de una pulgada de distancia. ¿Ok? Miren. Lo mismo para este lado. Siempre siguiendo así, como va al sentido de las escamas. ¿Ok? Ok. Ahí está mi pescadito, miren. Miren cómo quedó. Para panar el pescado yo voy a utilizar una taza de harina regular. ¿Ok? Y también voy a utilizar una taza de maicena. Va a ser la mezcla de uno, uno. ¿Ok? También le voy a agregar acá un poco de sal. Y vamos a mezclar todo esto. Para marinar el pescado voy a utilizar dos huevos, un poco de sal, vino, un poquito de pimienta. A mí me gusta más el comino cuando utilizo el pescado. Un poco de sillao, ajos, una cucharada, un poco de mostaza y el zumo de medio limón. Todo esto vamos a mover. Aquí voy a agregar el pescado. ¿Ok? Miren cómo está. Vamos a agregar el pescado. Vamos a agregar el pescado. Entonces el pescado se va a condimentar con todo esto que hemos hecho. Va a coger un sabor tan bueno. ¿Ok? A mí me encanta usar comino cuando utilizo pescado. Lo voy a dejar reposar esto por 15 minutos. No es necesario, pero el sabor que le aporta esto cuando reposa el pescado en este marinado queda muy bueno. ¿Ok? Después de que haya reposado esto por unos 15 minutos, vamos a hacer lo mismo con el pescado. Con el pescado entero. ¿Ok? Usted puede hacer el marinado de diferentes formas. ¿Ok? Pero siempre trate de echarle un poco de huevo para que la harina se agarre más rápido al pescado. Y quede un mejor apanado. ¿Ok? Lo que yo voy a hacer es esto con las manos. También lo voy a llenar de este marinado. Voy a procurar que entre el marinado por todas estas aberturas que se le ha hecho. Por todos estos cortes. ¿Ok? Vamos a agregarle por ahí un poquito por adentro también. Ahí también que repose un rato mientras que empezamos a freír lo que tenemos acá. Ahora, sigamos. Ven, por acá yo tengo una sartén así profunda para hacer este chicharrón. Vamos a ver si esto ya está caliente. Ya está. ¿Veo? Hay que darle una distancia entre uno y el otro pescado. Ahora sí. Ya pasó aproximadamente un minuto. Ya lo puedo tocar y darle vuelta. Por acá yo tengo el pescado que ha estado marinado. Voy a apanarlo en esto. Mientras que lo demás se está cocinando. Así. ¿Vieron cómo se apana? Bien, bien apanadito. Para que quede bien bonito también esto. Una vez apanado el pescado, lo voy a llevar a freír. Primero voy a pasar la yuca por el huevo y de ahí lo paso por la harina. Voy a hacer el mismo procedimiento que hice con los pedazos de pescado. Mientras que la yuca va cocinando, yo por acá voy a estar preparando la salsa criolla. También le voy a echar tomate. Un poquito de labanero. Así, bien pequeño. Para que le dé un poquito de ese picantito, ¿ok? Esto va a quedar riquísimo, van a ver. A este lado voy a empezar a preparar la salsa tártara. Por acá tengo hojas de perejil que voy a cortar pequeño. Aproximadamente 3 cuartos de taza de mayonesa. Le voy a agregar un poco del perejil que acabo de picar. Solo las hojitas, ¿ok? También a esto le voy a agregar un poquitico de sal. Usted ya lo rectifica después. Un poquitico de pimienta. Vamos a agregarle el zumo de medio limón. Y también le voy a agregar acá la ralladura del huevo, ¿ok? Vamos a ver. Por este lado, no tan pequeño. Vamos a rallar un huevo cocido, ¿ok? Vamos a mezclar todos estos ingredientes para formar nuestra salsa tártara. Ahora voy a preparar la salsa agridulce. Para esto voy a necesitar la mayonesa. Le voy a agregar una caucharada de la salsa barbecue. Un poquitico, un poco de mayonesa, y un poco de mostaza. Todo esto hay que mezclar bien. Por acá yo voy a empezar con el emplatado. Siempre se acostumbra a poner la yuca de fondo. Después vamos a poner el pescado acá encima. ¿Vieron ese pescadito tan bello? Y ahora que yo lo tengo todo esto en un colador, vamos a poner el pescado, ¿ok? El pescado va a ir encima de esto. Ahora miren, yo estoy cubriendo el pescado con los chicharrones. Por este lado yo voy a poner mi salsa criollo, ¿ok? La salsa tártara la pongo por acá. Y entonces también voy... Y la salsa agridulce la coloco por acá. Vamos a colocarle también rodajas de limón. Y ya está. Y miren, con una flor todo se ve mejor, ¿cierto? Ay, ay, ay. Llegó la mejor hora. La hora que estaba esperando. Control de calidad. Miren cómo se ve esto. Se ve tan bueno. Vamos a probar. Con estas tártaras. Miren qué rico. Está riquísimo. Oh my God. Esto quedó delicioso. De cualquier pescado puedes hacer el chicharrón de pescado. No necesariamente es de una clase de pescado, ¿ok? En este caso yo utilicé tres diferentes clases de pescado. Tú también lo puedes utilizar, ¿ok? Vamos a probar la yuca con esta salsa agridulce. ¡Miren qué rico! Crocante. Ustedes pueden preparar otras salsas que a ustedes les agrade. A mí me encanta preparar este plato con la salsa agridulce y con la salsa tártara. ¿Ok? Y claro, como siempre, acompañándolo con su salsa criolla. Me encantó el resultado. ¿Ok? Gracias por verme. Gracias por llegar hasta acá. Si te gustó, regálame un like. Suscríbete. Activa la campanita y déjame un comentario. Y recuerda que yo compartí esta receta con mucho cariño con ustedes desde mi casa. Bye, bye. Cuídate. Nos vemos a la próxima.